Hoy veremos el valor de la carroza de huesos Así que no perdamos tiempo, iniciamos Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video Para que tal chicos, y hoy gente vamos a ver el valor de la carroza de huesos del evento de Halloween 2020 Bueno, no lleva mucho tiempo, expirada creo que lleva semanas Pero de repente algunas personas no lo pudieron conseguir Y de seguro dan cosas sorprendentes Así que el día de hoy vamos a ver cuál es su valor y qué dan en servidor inglés Bueno, la sección de intercambiando vehículos me está gustando bastante Porque estoy aprendiendo un poco más el valor de cada vehículo Solamente me falta saber el valor de este trineo que no lo tengo tan claro Y también el valor de, no sé, este moto de rosquillas que ya no se puede conseguir Y de este dogmobile Vamos con el primer intercambio que es por un T-Rex que monta Vamos a ver si esta carroza de huesos puede valer un T-Rex que monta Pero no puede ser, ¿por qué? No me lo aceptó La carroza de huesos versus un caballo que monta ¿Quién creen que gane? La verdad está muy parejo para mí Aunque creo que la carroza tiene un poco más de valor por ser expirada ¿Pero por qué? ¿Por qué al chico no le pareció justo la carroza de huesos por su caballo que monta? Bueno, si acepto por este coche plátano creo que estaría perdiendo también en valor Porque creo que la carroza por ser expirada tiene un poco más de valor que los vehículos que aún se pueden conseguir Así que este intercambio lamentablemente no lo voy a aceptar Pero justo la chica como hace ya no sé cuántos segundos me lo rechaza Vamos con este que es por un cliptodonte en FR Va a ser muy difícil que la acepte y sabía Sabía que también este intercambio no iba a ser aceptado Bueno gente, digan en los comentarios si ustedes aceptarían este Kitsune por si alguno tiene la carroza de huesos Chicos, ¿creen que me lo acepte? Es una tortuga FR y de verdad creo que tiene una buena edad y no puede ser Pensaba al final que lo aceptaría y yo sin dudarlo ese canje También igual lo acepto Vamos a probar si esta carroza puede valer una estrella de mar que monta Excepto que ponga más cosas aunque creo que no Y la verdad, wow, estoy aprendiendo un poco más de valor y sabía que esta carroza por ahora no puede valer una estrella de mar que monta Vamos con este de aquí que está ofreciendo un creo coche no un corredor cohete más un monociclo de pizza más creo una bicicleta normal que está así bueno no digamos que está muy bien pero lo que más me interesa de este canje es el corredor cohete pero creo que se puede conseguir si se puede conseguir o sea tú te puedes jugar varios días y te lo consigues no sé cuántos días debes jugar pero si te creas más cuentas puedes conseguir muchos pero muchos más de estos Coches así que este intercambios si no me convence mucho la carroza de huesos versus el serverus sin Pociones a ver si lo acepta la chica y se llama el serverus aló pero a ver vamos a ver si me lo acepta A ver o si pone más cosas no lo sé o capaz puede poner más cosas aunque no sé a ver si me lo acepta Yo capaz me lo pensaría un poco pero al final la chica no quiso Y también chicos quisiera decirles que de lo que más me gusta de esta carroza de huesos es esta lucecita que hay por aquí en serio creo que le da como algo no sé para mí muy bonito le cae muy bonito la luz que le han puesto encima de esta carroza Seguimos con los intercambios y vamos a ver este aquí que es por un perro robot y puso creo más perros creo que tenía no sé 5 perros creo que tenía en su inventario pero al final la chica lo terminó rechazando Y si probamos por un dodo FR creen que me lo acepte la verdad está muy difícil pero no pierdo las esperanzas no pierdo las esperanzas que lo acepte y si me lo acepta no estaría nada mal porque Aunque cuando pase tiempo puede ser que la carroza de huesos valga más o sea suba más su valor y lo ha aceptado pero estas son dos fácil dos fases diré a ver si me lo acepto a ver si lo acepto lo acepta Si son dos fases pero no sé si en esta lo va a aceptar pero a ver ojo probemos esta de aquí no sé si me lo va a aceptar ojo y sabía sabía que en esa fase lo iba a rechazar Miren de lo que me he encontrado otro Skelly Rex Neon que la verdad es muy difícil para mí encontrarlos he ido a muchos servidores ingleses y es muy difícil encontrarlos la verdad Y a ver no sé qué más pet hay por aquí he visto aquí a un chico que tiene un polo de YouTube pero a ver veamos aquí hay una abeja reina ojo creen que valga una abeja reina la carroza o puede ser que luego puede valer una abeja reina así que probemos Vamos con el momento decisivo la abeja reina versus la carroza de huesos esto es para mí épico si lo acepta épico épico que yo también lo voy a aceptar pero no porque porque la carroza no puede valer una abeja reina que monta Bueno gente también tengo que decirles que tenemos nuevo miembro del canal que se llama Martini que es este de acá que me está acompañando el día de hoy para intercambiar Y muchas gracias por verte nuevo miembro del canal y te mando unos grandes saludos desde la distancia Vamos con este canje de aquí que es por un unicornio FR la edad me interesa bastante si es que decía completamente no estaría nada mal es adolescente así que no está tan tan pero tan mal La edad está más o menos que es adolescente de ahí sigue creo adulto joven pero lo más primordial es que no lo acepto Esto es imposible que me lo acepte pero yo voy con todo yo voy a por todo para ver cuánto es el valor de este la carroza de huesos pero es que era muy difícil es que era muy imposible que me aceptara este can La carroza versus el Skeler Rex los dos estuvieron en el evento del 2020 pero creo que las pet tienen un poco más de valor que los vehículos Porque bueno puedes interactuar muchas pero muchas cosas más con ellos por ejemplo lo puedes hacer de neón lo puedes poner pociones y muchas más cosas Ojo vamos con el mismo chico que me lo aceptó por el dodo FR se llama cool ninja pero por qué pero por qué nuevamente no quiso aceptarlo Bueno gente ya estamos culminando el video y tengo que decir que las ofertas por la carroza de huesos no ha estado nada mal pero como que la mayoría ha estado más o menos no me ha gustado mucho Aunque si pusieran más cosas o ponen un vehículo que ya se expiró de un evento puede ser que me lo acepte así que el día de hoy para los intercambios ha estado no muy bueno Y si quieres ser nuevo miembro de este canal solamente presiona el botón que dice unirse y vas a ser nuevo miembro que yo te otorgaré unas ventajas que te van a gustar pero mucho Y bueno gente en este video estaré dejando un comentario con una pregunta para que ustedes respondan y creo que va a ser una pregunta que les va a dejar pensar Y también chicos les digo que me sigan por favor en mis redes sociales tales como son Twitter e Instagram y también que me sigan en Roblox Porque si me sigues en Roblox estarás entrando en cada partida cada vez que yo juega Bueno yo aquí me despido y si les ha gustado este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video Así que nos vemos hasta la próxima, bye, bye ¡Suscríbete al canal!